Gracias, gracias a todos y a todas. A los compañeros ferroviarios, a los compañeros de la UOCRA, compañeros y compañeras. Mujer. Los albañiles y las albañilas. Albertito, cuente conmigo. Yo lo que quiero es tener un sueldo, nada más. Qué maravilla, ¿no? Ustedes tienen que estar muy orgullosos. Acá hoy lo que hemos hecho es reparar estos techos. Si me permite también mencionarle, es de que aquí van a haber fábricas en las cuales ellos van a estar trabajando a diario. Porque estos tipos no han venido a descansar y que crean que van a estar en hoteles, señor presidente. Sino que estos tipos tienen que saber que van a venir a trabajar. Para marcar diferencias, porque no todos somos los mismos. Una de varias celdas que tiene cada uno de estos espacios. No van a poder salir de este módulo. Y también quiero la paz mundial. Que esos terroristas, también para asearse, ahí tienen su pila, con su agua y todo. Pero lo único que lo va a acompañar es esta plancha de cemento en la cual va a tener que reposar a diario. Y todos estos arcos de hierro empezaron a arrumbrarse, a llenarse de óxido. Y todo eso lo recuperó, ¿quién? El Estado. ¿Para quién? Para los argentinos y las argentinas que habitan esta tierra. Tiene tanto espesor, de concreto, sólido, que no lo va a poder botar. Ni siquiera un carro que se va a estrellar ahí, un pocho de bomba. Lo aguante. Tal cual así como usted lo solicitó. Que tiene que ser una cárcel de primer mundo que aguante todo ese tipo, para albergar ese tipo de criminales. No hemos terminado las obras, hemos podido terminar de poner el techo.